¿Y dónde están las amigas de Brenna? ¿Y dónde están las amigas de Brenna? Se acabó la fiesta Se acabó la fiesta Todo el mundo siguiendo a los Sanqueros, venga Todo el mundo siguiendo a los Sanqueros, venga ¿Y dónde está la señorita quinceañera? ¿Y cómo bailan estos de Sanqueros? Venga ¿Y cómo bailan estos de Sanqueros? ¿Y cómo bailan estos de Sanqueros? ¿Qué? ¡Globos al cielo! ¡Globos al cielo! ¡Al cielo! ¿Y dónde están los globitos? ¡Arriba! ¡Arriba la señorita Quiseñera! ¡Arriba, venga! ¡Arriba! ¡Arriba, venga! ¡Arriba, venga! ¡Arriba! ¡Mírala esa rueda! ¡Mírala! ¡Mírala!